Hey Xio, Aka, Pásate Semae, ahora diles como acabas con sus malos humos Fumo petardos, troco los porros, canutos, petas, macas, fumo chinas, pedrolos, placas de costo goloso Fumo y toso los ojos rojos, borrosos, fumo estacas, modo grosso, llorre, bozo, humo, bebo latas Fumo pistos, porrazos, deshacer el polen o el cogollo pegajoso, es un gustazo, no rechazo ni una chusta Yo dije Pásate Semae, hazte otro, toma de mi goma, esto sodoma boca, nada en forma de paloma Por la ventana de mi cuerpo asoma una cabeza de humo blanco, denso aroma que echa a volar Perfuma mi hogar y ya dialogan los cuerpos que se hacían de rogar Fumo tumbado, hay un desierto de ceniza en mi pecho, lo veo desde arriba, desde el techo Y también veo mi nariz que es un barranco de lágrimas saladas, doy otra calada feliz Inhalo, exhalo, saco lo malo, halo, halo, cada mi bola va tras el calo Dejo mi halo y desterrado de este puto mundo gris me voy a mi país que tiene playas y jarrines soleados Y cuando salga de bañarme voy a enchufarme lo que sea pues también fumo tabaco